Bueno, otra pregunta Otra pregunta Otra pregunta ¿Qué dijo? No dijo nada A ver Siguiente pregunta, que ya nos tenemos casi que ir ¿Cómo se llaman los hijos de Vegeta? ¿Drog? No, no se llaman yo ¿Drog? ¿Y bra? ¿Quién? No les oigo nada, pero dicen que sí ¿Trump? ¿Quién? ¿Pura? Acá lo dijo bien ¿Dijiste pura? Pura, pura Yo di pura Perfecto ¿Una más? Una más Dos más Bueno, ay, esta está muy linda, mira Vamos a hacer una pregunta para esta camiseta rápidamente La pregunta es la siguiente Los que son fans de los Caballeros del Zodíaco recordarán Que yo, aparte de yoga, hice a otro personaje ¿Quién? No, en los Caballeros del Zodíaco No en los campas En los Caballeros del Zodíaco ¡A Kike! Va para allá Eso Una más Otra mamá, por favor Porque tenemos Yo sé que da vergüenza Otra mamá Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé Un bebé No digas que un bebé Un bebé Un bebé No es hacerlo ¿Puedes? ¿Dónde está? Ahí viene Por ahí viene Y la última pregunta para esta última camiseta que está padrísima Mario y yo hemos trabajado en muchas películas juntos Además de Dragon Ball Sin contar Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco Armagedón ¿En qué películas hemos trabajado? Mencionen cinco Armagedón Ah, cinco, sí A ver ¿Quién quiere? A ver ahí A ver tú Unico Otra Te me hice una Dejo Batman Sí Batman Sí El barredón Sí Daredevil Se me olvidaron Se me olvidaron Hace rato le preguntaron de un personaje Zootopia La de Zootopia también Hace rato le preguntaron de un personaje No, a ver alguien Dos, a ver tú A ver ¿Qué? Películas, películas ¿Ya dijeron dos? Zootopia Zootopia Alguien Zootopia Batman vs Superman ¿Qué? Zootopia 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 Acapulco Zootopia Batman vs Superman Zootopia Batman vs Superman attacks Alguien Zootopia 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 Batman... Una. El que diga una más... ¿Cuál? Escuadrón suicida también. Hasta luego ya le dijeron. Ya. No. Yo lo de matar, no. Yo lo de matar. Me encuentro conmigo... Batman vs Superman. No. Batman vs Superman. Eh. No. Pero hombre. Eh. El lado no hay aquí. El lado no. 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 Tú. A ver. Que no. El Grinch no. Batman vs Superman. ¿Qué? ¿Cuál? No. Tampoco. Batman vs Superman. ¿Cuál? Batman vs Superman. ¿Cuál? ¿Cuál? Batman vs Superman. Batman vs Superman. Los indestructibles. Los indestructibles. Pues fíjate que sí. Ah. ¿Quién dijo? Ella. Eso. Que año verdad grande. Ok. No. Gracias. Vamos. Bueno chicos. Ya estamos. Oigan. Pues muchas gracias. Muchas gracias Guadalajara. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Por abrirnos sus puertas. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Mañana vamos a estar aquí. Haciendo el ridículo para ustedes nuevamente. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? No se puede. ¡Adiós insectos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Jaime! 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 ¡Ja! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Adiós Guadalajara! ¡Adiós Guadalajara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!